Cuando se cumplen 3 años de la partida de Edith González, su nombre sigue estando más presente que nunca y recibiendo homenajes y palabras de cariño por parte de su público, pero también de sus seres queridos. Su hija Constanza, convertida ya en toda una mujer, en agosto cumplirá 18 años, conmovió al mundo con el tributo que rindió a su madre. Guitarra en mano y siempre con una sonrisa, la joven se sentó al lado de la tumba del artista para cantarle una canción. Su voz y su canto fue precisamente las últimas cosas que escuchó la artista poco antes de su partida, eso además de muchas cosas les unía una manera muy especial. Las emotivas imágenes fueron compartidas en el programa Despierta América y en ellas Manuel González, el hermano de Edith González, también hace acto de presencia, además de contar algo muy emotivo sobre su sobrina. Cuando estaba dejando de respirar, mi hija y Constanza la acompañaron con música, reconoció Manuel sobre la marcha de su hermana. Son canciones muy íntimas de cuando falleció, que le cantaron en el hospital y algunas otras que le gustaban a Edith, dijo ante las cámaras. Ante la pregunta de si Constanza seguirá los pasos de su madre y optará por el mundo del arte, en su caso la música. Su tío prefirió ser discreto y no dar nada por sentado, pero sí confirmó que es un terreno que le apasiona y que el tiempo lo dirá todo. En la caja de comentarios, dime qué opinas. ¡Gracias!